Bienvenidos a ustedes a un nuevo gameplay de Speedgrounds Estos vamos a jugar con el Capitán Juego luego y aquí está Empezamos Tiene un buen aspecto por aquí, vamos a ver Tengo la obsesión para gastar esos barriles O sea, no va a quitar A ver, pandas retrasados Por allá No importa que me haga daño aquí en Kit Si me tengo un puto gusano Genial Y ya las cosas que más son Uh, una Smart Absorber Excelente Ay este cabrón robot Está jodiendo un buen rato Noten encima Adiós Bueno aquí vas a cometer, no hay nada Así que nos la regamos A chingarte a nuestra madre Jajaja Jajaja Ay pendejo Sete la puta gorniciando la granada Bueno no importa, más adelante hay más Ok Necesito una llave por eso Mierda No pues vamos a Buscarla Es la primera vez que me pasa esto Seguiditos, excelente Ok Ahí está nuestra llave Agarramos Llave encontrada Puedo Poder mejorar Ok Ahí está Ahí está la versión Acabar Acabar Ahora me creo Todo el día Acabar Es mi culpa Por mostrar otra hermana Oye, ¿sabes lo que es un armaño? Una pérdida de ese tamaño. Vámonos. Bueno, oye, hay un corona ahí. Mejor no salir aquí afuera, solo intentando sobrevivir aquí, bla, 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 bla. No tienes nada. Ok, señor. Te encontré algo de mierda por aquí. ¿Quieres tradear? Voy a tradearte esta super regeneración por tu vercer cregón. Yo sé, me siento, me siento, me siento. La mierda. Más da. Estos carones también quieren armaño. Vamos a darle esa armaño. Esa armaño. Ay, no. Me pasé. ¡Uy! ¡Adiós! Tres de un tío. ¡Mierda! Tengo poca vida. ¿Qué más da? Agencia de un boteo. ¿Es que puedo perder? Bueno, en verdad no. No me conviene tanto. Pero no la viva con la extranjera. Bueno, vamos a pasar aquí con él. ¡Sin munición! ¡Sin modo! ¡No, bestia! ¡Ah, estos cabrones! ¡Muerte! 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 ¡Ok! Esto va a ser bueno. Vamos a ver Si Nos podemos darle un tiro con el a Me están trolleando En serio? No 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 tiene misparas No tiene misión, claro Idiota Bien, vámonos de aquí No, porque es que tengo la costumbre No me quito la costumbre de quitarme esos huesos encima En serio, soy un puto masoquista Muérete Tú también Adiós Y no se si arriesgarme Bueno, no tiene sentido la radiación Porque ellos son robots Así que Bien hecho y pan un huevo de la radiación En verdad Nos volamos super a que se vea la radiación Mientras vamos a que aquí Aquí hay un puto rojo Oh Uy Estoy a nada de irme en la mierda No sé Creo que Creo que me voy Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está la salida Pero hay un botiquín Y Están problemas Adiós Ay no Mierda Vamos a ver No Mierda Pero por qué Me cago en la puta Hasta que nivel Que no diga ni al 3 Pero es que Carajo Bueno La daily run Nunca he hecho la daily run Vamos a ver que tal nos van a la daily run Con el capitán de nuevo Porque pues Capitán Me tengo el capitán Mira veamos Ah Esos somos los que me duramos Ihhh Wow Qué madre se hizo Creación Cáncer Cien No Espane todavía Ah No me embotequé para que me cago. Si en este juego no te puedo decir si tranquilo caminando sin caer en wey, pero nada, te dispare. Me cago. Tú muerto. Ahí está. Nadie me quiere. Ya perdonó como tu cinto. Le sacó la cabeza. Le sacó la cabeza. Hace que se está dentro. Pum. Pum. Me cago. Youtube no pasa nada. Adiós. Por una apendeteada. Espero terminar pronto porque Youtube no me deja hacer más videos de 15 minutos. en verdad subí un video de este 15 minutos pero no se veía y es que ya había los títulos para que me dejaran básicamente esto está en la mierda literalmente vamos a buscar coopera conmigo es bien fácil solo muere vamos chiquito para esta muerte pero un gusano por un botiquín como es adiós salida no hay un botiquín y un botiquín de los grandes excelente salve de puro puto milagro y que no la maquina que no 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 o no o 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 La voy a usar, que mierda Holy shit Se lo sigo todo Con madre Muere ¿Dónde lo puedo interceptar? Veamos, veamos Dios Esto está de la nada Oh regeneración Tienes dos o eso mismo ya muere ti está bonito bien no 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 voy a morir me voy a jajaja a huevo no esperemos eso no estamos hablando de este lejitos de lejitos si las espaldas de juan y dos y lo tanto también me va a atacar de todas maneras no pero me quedo con tres que no me reacciona todo el mundo que ya tengo una mejora no vamos aquí a poco que se va a tener hasta acá no tengo ganas de teleporter la mejor pelea es la que no la mejor pelea es la que no das así que vamonos nos va a acomodar bueno esto fue todo por hoy espero que les haya gustado denle like, suscríbanse que subo videos diarios y nos vemos